Hola, soy Nacho y esta es prácticamente toda la bibliografía de Terry Pratchett apoyada precariamente sobre mi mesa, de manera que si la toco ligeramente con el codo se tambalea ¿Hablamos de libros? Este vídeo es una segunda parte de la primera parte que grabé hace tiempo sobre cómo leer a Terry Pratchett y que dije que iba a hacer una segunda parte pero me he tirado un año para hacerlo porque no me veía capaz de hacerlo no sabía de qué hablarlo, no sabía cómo afrontarlo, así que me he decidido por la filosofía de Terry Pratchett no quiero hablar de los libros en concreto, sino qué hay dentro La metodología que he seguido es básicamente, pues, leerme todas las entrevistas de Terry Pratchett y todos los artículos que hay y un montón de vídeos, de conferencias, de convenciones y tal en los que cuenta cosas de su manera de escribir y de su vida Primer punto ¿Por qué Terry Pratchett elige escribir fantasía? Esta es una pregunta que se puede responder en varios niveles Primero de todo porque no le gustaba lo que hacía siendo periodista Él, antes de ser ser Terence Pratchett, era Terry Pratchett, un periodista que de repente se dio cuenta de que no estaba contento Él ponía, por ejemplo, una noticia que tuvo que seguir que era de una persona a la que le había pegado una paliza un chaval y se dio cuenta de que la historia de la paliza del chaval no empieza con el chaval en su casa sino que seguía con sus padres, con el ambiente con el que estaba rodeado con la clase social en la que estaba que seguramente la historia del chaval ese que había decidido pegarle a alguien empezaba mucho antes siquiera de que el chaval hubiese nacido y el ritmo de trabajar como periodista es tan rápido que realmente muchas veces solo te da tiempo de tener la frase del principio del este una frase final que sea chocante y lo del medio, bueno, pues ya lo vas rellenando más o menos te inventes Así que sí se tenía que inventar la mitad de la noticia porque no contaba en la otra mitad Utilizando la ficción, utilizando la fantasía podía representar mejor la historia de ese chico que si contase la historia de ese chico literalmente ¿Por qué escribía Terry Pratchett fantasía? Si lo preguntamos en el tono de Terry Pratchett, ¿por qué has elegido fantasía pudiendo escribir literatura? Pues él siempre decía que la literatura primigenia la primera literatura era la fantasía Los primeros orígenes de la ficción misma son gente sentado alrededor de un fuego contando esa historia ¿Y qué se están contando? Soy un señor de mediana edad, blanco, de clase media que está conociendo a una chica que está en su departamento de la universidad No, se están contando historias de ¿Qué es esa bola oriente en el cielo? ¿Qué es esa luz que sale de vez en cuando y cae contra el suelo y quema todo el bosque? ¿Por qué está mal matar a mi hermana? No es hasta hace 100, 150 años que la literatura sea dignificado No se puede hablar de cosas que no sean reales porque, uh, 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 uh Si tú a una persona de la edad media le enseñas una historia en la que aparece una figura personificada de la muerte dice, vale, guay, lo normal, ¿no? Además, la fantasía, dice él, la tenemos literalmente delante de nuestros ojos Vivimos en un mundo en el que vamos al cine y vamos al mercadona sin darnos cuenta de que vivimos en una bola de metal fundido Si vamos 10 kilómetros hacia abajo, nos quemamos enteros Si vamos a 10 kilómetros hacia arriba, nos ahogamos Estamos rodeando ahora mismo a miles de kilómetros una velocidad que no somos ni siquiera capaces de procesar rodeando a una bola de material fisionado que está echándonos toneladas de cosas radiactivas y la única manera de protegernos de esa radiación es una ligerísima capa de aire que además está poniendo cada vez más caliente ¿Qué fantasía? Ni fantasía refunfuñaba él si vivimos una ficción continuada y eso nos lleva a otra de las respuestas de ¿Por qué Terry Pratchett escribía fantasía? ¿O porque estaba todo mal escrito y tenía que escribirlo él bien? Más o menos El contexto sociocultural en el que estaba él cuando empezó a escribir historias era que había una generación que había leído las obras de Tolkien y estaba inflándose a escribir como él era todo fotocopias de Tolkien Para una persona tan leída, tan culta como Terry Pratchett porque uno de sus primeros trabajos fue en una biblioteca Básicamente él se leyó toda esa biblioteca entera No podía ver cómo la gente escribía cosas en una época medieval ficticia pero después no tenían ni idea de cómo era la gente en la época medieval Así que sus primeras novelas básicamente se están burlando de toda esa gente que no sabe escribir bien Están desmontando diciendo Mira qué tontería has puesto Y él siempre decía que a partir de la tercera o cuarta novela del mundo disco descubrió The Joy of Plot Descubrió lo fantástico que era además de reírse de gente poder escribir historias chulas Y además al añadir su voz podía poner su punto de vista Tolkien qué pasaba Lo bueno, bonito, lo malo Uh, qué feo Si es feo es malo Y él decía Pero si las cosas feas Las cosas feas le daban muchísima pena Las cosas que no son bellas como los trolls como las tortugas gigantes como los elefantes Alguien tiene que contar su historia Así que pues él se dedicó a contarla Y finalmente Terry Pratchett eligió escribir fantasía Porque de chico era pobre Sí En algunas de las novelas No sé si son las de Tiffany Akin Se cuenta lo de una casa medio en el catpo que tiene la bañera de latón y para bañarte tú tienes que colgar la bañera de latón y ahí te la llenas con cubos de agua y básicamente checo checo Esa es la infancia de Terry Pratchett Terry Pratchett era pobre como las ratas Llegaban a fin de mes bueno ya tal Ahí lo veían el fin de mes Y él contaba la anécdota de estar en el colegio y cuando estaba en el colegio pues traía tus pinturas, ¿no? Y tenía rojo, amarillo y azul y tira que va Y en cambio estaba el niño rico de la clase que venía con todos los colores Y la fantasía para él es eso Para él la fantasía es poder elegir el color dorado Poder escribir con purpurina Poder escribir con esos colores que la vida real no le daba En la literatura contemporánea tienes que jugar con los elementos de la sociedad y del mundo real que hay Mientras que en la fantasía puedes sacarte cosas nuevas como por ejemplo Un color que solo lo pueden ver los magos El octarino Todos los libros de Terry Pratchett son un gran porqué El primer tema es ¿Por qué la civilización? Terry Pratchett explicaba el mundo disco como si las criaturas de la Tierra Media por ejemplo Han pasado 500 años y se han asentado Han tenido que mudarse a la ciudad Han tenido que buscarse un trabajo Han tenido que ir a comprar el pan por las mañanas Y te cuenta esa realidad de un mundo mágico en el que las criaturas mágicas tienen que saludar al vecino por las mañanas y coger el periódico ¿Cómo te habla de la civilización Terry Pratchett? Alejándose ligeramente o poniéndonoslo muy delante ¿Cómo? Mediante la desautomatización o la deconstrucción de los lugares comunes los clichés los tropos las ideas que nosotros tenemos dadas por sentido común pues Terry Pratchett nos las ponía delante y decía no, a ver, piensa esto es una mesa una mesa que... una tabla una tabla con palos pero una tabla con palos que ¿dónde viene? De un bosque y te das cuenta de que esto donde estoy apoyado estaba bebiendo agua y tierra en la superficie de un bosque hace X años y... choque una cosa que da muchísimo miedo un hombre lobo vale, pues vamos a meternos en la vida de un hombre lobo un hombre lobo es una persona que no quiere ser un lobo pero que una vez al mes se convierte en lobo y es una criatura que está a medio camino entre el ser humano y el lobo eso ya tiene un nombre en el mundo real y se llama perro esta deconstrucción no se queda en las cosas básicas sino que va muchísimo más allá desmonta conceptos como la civilización misma como ¿qué es ser humano? ¿qué es no ser humano? ¿cómo se siente alguien que es el otro? conceptos mucho más gordos como la justicia el patriotismo la fe hay todo un diálogo en una de sus novelas en la que la muerte está hablando con su hija adoptiva y le dice que los seres humanos necesitan mentiras pequeñas para poder creerse las grandes el ser humano necesita creer en papá puerco o en el papá noel para poder creerse lo gordo y ella dice pero no es lo mismo así dice la muerte destruyeme el universo desmenúzamelo y dime si encuentras un átomo de justicia o de bondad y sin embargo los seres humanos os comportáis como si hubiese alguna manera alguna ley que te diga esto está bien y esto está mal y obviamente su hija se queda con cara de terrible cheterateo no estaba dentro de ninguna religión era humanista y él dice que hay una regla dorada o una regla primordial en sus novelas del mundo disco todos los problemas empiezan cuando empiezas a tratar a alguien una entidad una raza una etnia empieza a tratar a otra persona otra entidad otra etnia como si fuese cosas y que es muchísimo más importante ser divertido y ser inteligente que ser aburrido o ser torpe si esas dos reglas y si tienes esos dos pilares para pasarte para hacer la ética de tu mundo te salen cosas raras y es normal que siendo unas novelas de corte cómico no tengas alivio cómico en tus historias sino que tengas alivio dramático muchas veces al deconstruir el mundo te das cuenta de que las cosas son o más graciosas de lo que parecen o mucho más dramáticas de las que parecen en la superficie puedes deconstruir un proceso burocrático super tedioso de manera que quede muy gracioso pero a la vez te está contando que una persona se acaba de quedar sin casa y que sus hijos se van a morir de hambre esa es la función del humor en Pratchett según nos vamos acercando al final de la obra de Terry Pratchett nos vamos encontrando con que la temática cambia sospecho que también es cuando él se da cuenta cuando recibe el diagnóstico de que tenía una forma muy agresiva de Alzheimer y se veía al final lo tenía adelante las historias empiezan a convertirse en más serias más sombrías en lugar de preguntar un por qué de la vida él pregunta un por qué por qué tenemos nación tenemos los libros de Tiffany Akin que tienen como una especie de furia interna un pero por qué la vida es así por qué una manera de intentar entender el mundo antes de que le llegase al final y la respuesta es por qué viene de nuevo por su filosofía humanista por qué el mundo es así por nosotros nosotros somos los que creamos la sociedad el ser humano lo bueno que tiene es que nos reunimos entre nosotros y es el darle la mano al vecino saludarle por las mañanas el ayudarle en el momento en el que está súper chungo también está el vecino que siempre saludaba que es como que dice bueno era buena gente y después ves en las noticias que ese tío que te saludaba todas las mañanas se ha subido a un campanario y se ha cargado a medio pueblo nosotros somos el mal que hay en el mundo no existe un pecado original no existe nada chungo que esté causando el mal el mal somos nosotros hell is other people el infierno es la gente que nos rodea y eso lo representa muy bien con la figura de la muerte la muerte si os habéis leído un par de libros de Terry Pratchett está prácticamente en todos los libros la muerte de Terry Pratchett deja muy claro que a donde va uno después de la muerte es lo que uno piensa que se merece o lo que uno cree que va a recibir una vez llega ahí es una cosa completamente humanista es nosotros creamos nuestro propio destino hasta más allá después de la muerte que al fin y al cabo es la idea de vida después de la muerte que tiene una persona atea que sabe que cuando se muere se va a convertir en pasto de los bichetes pero estaría muy guay es una mentira bonita la idea de la muerte y volviendo al tema de esas ficciones que nos hacen humanos está el concepto de las mentiras para los niños Lies to Children en el libro de la ciencia del mundo disco explican el concepto de que a los seres humanos hay que explicarnos mentiras provisionales para que después podamos entender cosas así cuando estamos en el colegio nos dicen que 2 más 3 es 5 pero si a 2 le quitas 3 no se puede no, no tú tienes 3 manzanas y te quitan no puedes no puedes no existe ¿qué pasa? después tú llegas al instituto y te explican el concepto de los números negativos sí que puedes tener un menos 1 pero la realidad que te han contado valía mientras tanto hasta que has avanzado un poquito en el asunto a un niño de 6 años le explicas el mundo de manera que él lo pueda entender a un señor de la calle le explicas la ley de manera que él pueda entenderlo aunque no sea jurista a una persona que no es físico le explicas la teoría de cuerdas con metáforas por encima en lugar de enseñarle las ecuaciones y también los mandatarios se ven obligados a distorsionar la realidad de manera que sean más o menos entendidas por el pueblo llano y que no se levanten cada vez que dicen no, es que hace falta subir los impuestos para construir un puente y tenemos la ciudad de Amor porque en llamas eso lo toca con muchísimos peros porque tienes al Patricio de la ciudad de Angmorpork que se supone que es un tirano es una persona que tiene un foso de escorpiones para tirar a la gente que no se comporta como debe pero después Terry Pratchett en las entrevistas dice que a ver él dice que tiene un pozo de escorpiones pero nunca se ha visto tirar a nadie al pozo de escorpiones y además es una idea muy poco lógica porque si tú tiras un tío encima del pozo de escorpiones pues la mitad de ellos los machacas no es nada práctico así que el tirano que construye para su ciudad es un tirano súper benévolos un tirano que en realidad es la persona más lista es una aristocracia en el sentido etimológico de la palabra al tío que pone para gobernar la ciudad es la mejor persona posible para hacerlo la democracia que hay en Angmorpork está sustentada ahí con palillos y como vale todo lo que sucede en el mundo no se destruye porque hay muchísima gente haciendo esfuerzo para que no se vea toda la mierda una de las anécdotas que él contaba es que él salió de trabajar en centrales nucleares con un mogollón de anécdotas que la gente no se creería nunca en el fondo todo esto que he contado sobre la regla dorada las mentiras a los niños la democracia bla 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 es el segundo tema de las novelas de Terry Pratchett que la realidad para los humanos es un consenso los humanos creamos la realidad a nuestro alrededor y con náquelo toque se desmorona y ahora que he vuelto a poner todos los libros y antes de que nadie me diga fallo de racón fallo de racón si es que se me han caído todos los libros aprovecho para mencionar la antología en la que estoy colaborando que se llama Para el Maestro y es una antología de relatos inspirados en Terry Pratchett y que es 100% benéfica todos los beneficios de esa antología van a ir destinados a la asociación Cita al Zimmer mi relato es un homenaje al espíritu de Nation mi libro preferido de Terry Pratchett y habla de un muchacho que vive en un pueblo donde todo el mundo tiene un secreto y le dicen que es el día que tiene que descubrirlo en la descripción dejo el vídeo aquí si me deja ponerlo también voy a dejar el enlace y en todas mis redes sociales estoy machacándolo en solo 24 horas hemos conseguido llegar al 70% de la financiación así que yes para el maestro ya hemos hablado de por qué escribe fantasía también hemos hablado de qué es lo que hay en esa fantasía que escribe y ahora viene de dónde le viene la fantasía una de las preguntas típicas que le hacen a todos los escritores es de dónde sacas tus ideas y Terry Pratchett como ya he dicho era una persona francamente cascarrabias él tenía muchas respuestas y muchos tipos de respuestas en plan de vaya esta es la última pregunta que me haces hoy y cosas así de estas de que majo eres Terry Pratchett no era majo por ejemplo en firmas de libros él siempre decía que él firmaba todo lo que le pusieran pero eso sí si la librería cerraba a las 9 y a las 9 menos 5 le llegaba una persona con un tocho de 20 libros en una bolsa que ni siquiera era el que estaba promocionando en ese día pues sus firmas de libros iban a ser en plan de aquí dejo cosas que él decía sí ¿de dónde vienen las ideas de Terry Pratchett? ¿de dónde las sacaba él? él decía en todas sus entrevistas que lo que él hizo en el colegio fue perder el tiempo pero ojo que lo perdió de manera muy fructífera leía 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 en su biblioteca pueden encontrarse libros tan variopintos como historia de las dentaduras postizas o la historia del comercio de agua congelada en el sur de los Estados Unidos en el siglo XVIII él decía que para ser un buen escritor de ficción no tienes que reciclar lo que hay sino que tienes que importar de fuera en una ocasión estaba en un mercadillo de libros emperrado en encontrar la única copia que había de un único libro que se había publicado sobre el lenguaje romaní en inglés y su mujer le preguntaba pero Terry ¿esto te va a servir para algo? y él le respondía sí seguro que me vale para algo pero seguro que no es para lo que yo pienso que me va a valer y al final me valió pero no para lo que yo pensé que me iba a valer una de las maravillas del trabajo de escritor decía él es el lujo de la serendipia controlada básicamente que tú estás escribiendo de una cosa y de repente te vienen ¡ah! espérate esto lo he leído en tal sitio y ahí ¡zaca! lo metía por eso puede ser que los libros del mundo disco llamen a tanta gente porque tienen muchísimas cosas de muchísimos influjos de muchísimos por ejemplo en una persecución uno de los libros pues dice en esta persecución voy a copiar a Chejoz y hay dos páginas en que hay toda una persecución escrita al modo de escribir de Chejoz uno de los autores clave que se estudian en teoría de la literatura es como decir pues madre mía lo que has metido aquí en un libro de chorras eso él lo llamaba como lectura mejorada es decir aquí tengo el libro si tú pillas todas las chorras que yo estoy metiendo ole para ti si no el libro te va a gustar igual él decía que cuando era niño se leyó la balda de ciencia ficción que serían pocos libros después se leyó la balda de la fantasía y después empiezas a leer libros de historia porque se parecen más o menos a la fantasía te lees libros de mitología romana mitología griega porque tienen cosas parecidas a la fantasía y luego te vas a los dinosaurios porque es más o menos como si fuese un mundo de ciencia ficción y sigues y sigues y sigues y te encuentras con el camino de la seda la ruta de la seda y como la plaga la peste negra vino a través de la ruta de la seda y te empiezas a meter en cosas socioeconómicas del mundo que tú estás pensando que es un pequeño país pero es un mundo entero socioeconómicamente desde hace miles de años ¿y cómo no vas a escribirlo? esto es la parte de ser escritor que es como vivo en un prado repleto de árboles del conocimiento y voy cogiendo los frutos pero los escritores tienen una parte más yunga parte más oscura él lo denomina el molino negro de Blackmail es esa parte que tienen los escritores que está pensando sobre los pensamientos que está sintiendo te deja la novia y tú estás pensando ¿qué emociones más curiosas estoy sintiendo ahora mismo? él cuenta la anécdota de estar dándole el pésame a una persona y estar a la vez pensando madre mía esto para un libro tiene que ser súper útil absolutamente cualquier emoción humana no importa lo chunga que sea una visión de un cadáver en el suelo una noticia que es súper chunguísima que te deja ahí roto por dentro todo eso es lubricante para las ruedas que no cesan del molino negro el libro que más me gusta de Terry Pratchett que ya he dicho es Nation va sobre un niño al que le pasa una cosa jodidísima y lo único que puede pensar es como ¿por qué? ¿por qué dioses? ¿por qué pasan estas cosas tan terribles? esta historia estuvo en la cabeza de Terry Pratchett durante un mogollón de años era una historia que su madre le contó de la época del blitz cuando Alemania bombardeó Inglaterra y la machaco entera de dos familias que vivían en casas pegadas la una a la otra el hijo de una de las familias se casa con la hija de una de las familias el día antes de la boda una bomba cae y se carga a todos a los dos edificios y se carga a toda la familia excepto a el hijo de la familia del novio que uno de ellos que era marinero y vuelve a casa justo a tiempo para poder sacar a todos los cadáveres de entre los restos de esas casas y el pensamiento ¿es un milagro que el niño sobreviviese? ¿o es terrible que solo una persona haya sobrevivido de esas dos familias? ¿qué es lo que pasa en la cabeza de esa persona? pues el polino negro es la parte del escritor que está diciendo ¡qué interesante! ¿qué es lo que tiene que estar pasando esa persona que lo está pasando terrible? así que cuando veis que de un escritor dicen como ¡oh! ¿cómo ha podido capturar esa emoción y tal? pues seguramente lo habrá visto le habrá pasado a alguien de su familia lo ha robado de algún lado los escritores son como como cuervos que ven cosas brillantes y dicen ¡pa mí! ¡pa mí! y esto me lleva a la tercera cosa saca las ideas Terry Pratchett de la vejez y la furia él decía que la sabiduría viene de manos de la experiencia y la experiencia a menudo te pasa por falta de sabiduría la escritura el nivel de escritura de Terry Pratchett mejora según van avanzando los libros los libros a lo mejor se vuelven un poco más oscuros pero se vuelven muchísimo más ricos él decía que los libros de Tiffany Aitken que son de los que más orgulloso está de haber escrito no podría haberlos escrito a los 20 años porque no tenía la furia necesaria Tiffany Aitken es un personaje que está Tiffany dolorido es un personaje que está cabreado está como pero que no va a ir lo que pasa con el mundo y eso le pasaba a Terry Pratchett hay un artículo precioso de Neil Gaiman en el que Neil Gaiman y Terry Pratchett fueron amigos durante muchos años en el que dice que Terry Pratchett no es la persona afable que la gente piensa que es Terry Pratchett es una persona que tiene una furia interna que le lleva a hacer todas las cosas el mismo pensamiento humanista de que la respuesta está en la gente y que la gente es chachi también lleva a pensar que lo malo que hay en el mundo es por culpa de la gente y ¡ah! rabia ¿por qué no? ¿por qué no cambiáis tontos del nado? la sabiduría de Lutze de... ¿dónde está? ladrón de tiempo es una sabiduría de vale la edad me ha dado el conocimiento para saber cuánto no debo de luchar pero a la vez me ha dicho cuándo debo luchar o sea cuándo debo decir no y dar el golpetazo en la mesa yo lo he utilizado a esa furia para querer cambiar las cosas para que en lugar de ser un no dejad de hacer esto se convierta en un enorme bueno y de todos los escritos de todas las cosas que yo tengo apuntadas sobre Terry Pratchett esto es lo que más sucintamente explica la filosofía que hay dentro de los libros de Terry Pratchett si queréis que haga más cosas sobre ello decirme Nacho ¿por qué no haces otro vídeo más sobre Terry Pratchett? y yo diréis claro, por supuesto dentro de otro año tenéis lo mismo y diréis joe Nacho un año y yo diréis pero puedo hablar más del tema solo puedo decir que gracias por dejarme hablar de Terry Pratchett durante tiempo y que decidme lo que queréis decirme por aquí que miréis lo del kickstarter de Terry Pratchett y ¡Pum!